Las empresas de cables no quieren que sepas esto. Antena Full HD, 1080p con ellas no necesitarás contratar agencias de cables. Para comenzar vamos a cortar dos trozos de 20 centímetros de cable coaxial o de TV. Quiero que sepan que todos los materiales que se usarán los pueden encontrar en cualquier ferretería de tu comunidad, tal y como hice yo. De inmediato vamos a pelar en los cuatro extremos tal y como ves. Debes tener cuidado al hacer esto para que no te vayas a herir. Retiramos hacia atrás todo el alambre que cubre el cable. Pelamos los extremos de los trozos de cable. Así deben quedarte. Hacemos dos Z con los dos trozos de alambre tal y como te muestro en pantalla. Deben quedarte más o menos así. Ahora colocamos en cada uno de los extremos un terminal. En esta parte debes hacer un poco de fuerza para que ajusten bien. Deben verse de esta manera. Tomamos un conector de antena y en el conectamos las Z que hicimos anteriormente. Tiene que quedarte alejados los extremos, así como ves. En el siguiente paso usaremos dos latas de gaseosa. De ellas vamos tomar estas parábolas de aluminio. En mi caso usaré una lima de cocina. Lijaré acá hasta debilitar los extremos. Mira qué fácil salen. Con ayuda de un marcador marcaré en el centro de las parábolas. Con la punta de una tijera haré un hueco en el centro. En el hueco enroscaré un terminal macho, así de esa manera. Guardemos esta pieza. Nuevamente marcamos dos trozos de cable coaxial de 16 centímetros y cortamos ambos cables. Marcamos con la regla nueve centímetros para cada cable. Con mucho cuidado vamos a descubrir sin cortar los filamentos exteriores de cable. Acá viene una de las partes más importante. Estos filamentos lo movemos así como ves para invertirlos hacia abajo, de esta manera. Hecho esto, fijamos con cinta pegante. Descubrimos el alambre, pero esto lo hacemos como un centímetro de su base, para que no hagan contacto. Lo hacemos dando vueltas para que salga del lado que queremos y no del lado contrario. Colocamos terminales en ambas antenas. Así deben verse. Colocamos las antenas en las parábolas que guardamos anteriormente. Conectamos las anteras a la pieza anterior tal y como te muestro. Así debe quedar nuestra antena. Yo le puse cinta pegante para fijar mejor cada terminal. Ahora probemos. Como pueden ver estoy conectando la antena donde anteriormente tenía una vieja. Esto lo hago para que vean que no es truco ni engaños. Miren cómo se ve. Ahí pueden ver a mi niña con la antena levantada y con el cable viejo en la otra mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!